¡Quiero ver a mi banda aquí enfrente, niños! Ha llegado la hora de echar buen cotorreo, chinga. Ya vimos que la banda está bien prendida, güey. ¿Dónde está mi gente? Te más calzingo, grito. Oye, güey, queremos que toda la banda, mira, toda la banda que está a los lados se venga a echar cotorreo. Vamos a aventarnos un pequeño set para que la banda sepa de qué se trata, para que la banda se dé cuenta esta noche de lo que es Atlantia discoteca. Hoy venimos a trabajar con todos los amigos. Hoy queremos agradecer a Juanito Omar, sonido de Yambaú también, sonido de Tasmania. Ya al ratito pues vienen todos los amantes de sonido fantasma. Pero, mira, cortesía del soñar Héctor Valdés, llaveritos para la banda que hoy se va a rifar bailando, señor. No se avienten, no se avienten, ahí para todos, ¿sí? El que lo ganó, lo ganó. Vamos a regalar en el transcurso de este evento, bastantes regalos para la banda que se sabe rifar bailando, güey, ¿eh? ¿Quieren echar desmadre, niños? Se dice a huevo, ¿quieren echar desmadre? Pues quiero ver a mi gente en Demazcalcingo. Hoy, ferianual 2022. ¡Vamos arriba! ¡Esta noche! ¡Aplacidad! ¡Así me quente! ¡Así me quente! ¡Oh, oh, oh! ¡Se oye! ¡Escucho! ¡Vale! ¡Más suerte, dime! ¡Más suerte, dime! ¡Quiero ver esta bolita aquí en frente, güey! ¡Quiero ver esta bolita masiva esta noche! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Que se acerque mi gente desastrosa! ¡Malos de arriba! ¡Escucha! ¡Atlántida! ¡Vamos! 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 ¡Quiero ver locura en total esta noche! ¡Todo el mundo adentro! ¡Todo el mundo adentro! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Esta noche no me escucha! ¡Es Atracción! ¡Estamos iniciando por movimiento! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¿Dónde está mi gente desastrosa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que levanten sus manos! ¡Los manos arriba! ¡Así, sabecito! ¡Así, sabecito! ¡Vamos! ¡Con esto sí quiero ver locura, güey! ¡Quiero que todo el mundo se aviente! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero ver locura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero que se avientes a lo que quieras! ¡Pero te quiero ver bailando! ¡Vamos! 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 ¡No se está animando la banda, Rico! ¡Esta noche! ¡No se está animando la banda! Ese es nuevo, no es grata. Hoy quiero serlo alto a todos los pequeñines que están dándole bueno a la enancha. Para todos los bandos, tráquidos, bienvenidos. Llegaron los flamosos de la dieciséis. ¡Bien! Para todos los carnalitos escandalosos, no manches, güey. Y esto que apenas estamos iniciando... Dos, dos, suye, dale, dale, suele, suele, sale, güey. ¡Te marcar el singo! ¡Grito chingo en uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Quiero que te aventes como un loco, güey! ¡Quiero ver una bolita masiva! ¡Quiero ver a todo el mundo bailando esta noche! ¡Todo el mundo adentro! ¡Todo el mundo adentro! ¡Muyo arriba! ¡Porto el mundo adentro! ¡Nóltro! ¡Muyo arriba! ¡Muyo arriba! ¡Woo! Así es de noche Atlántida El Movimiento Para todos los años Sonido en Transmania Para su 20 aniversario Como la banda Sonido en Transmania Hoy es su 20 aniversario Esta noche Donde están los solteros Esta noche Donde están los solteros Para la famosísima Perichel Hasta Y su Paragüita Hasta Paragüita la bella Todos los patas surpresa San Pedrito presente Bienvenidos Atlántida Para el famoso Kiki Paragüita la bella Paragüita la bella Paragüita la bella He visto que los hombres No quieren hacer slam Lo vamos a hacer con mujeres ¿Dónde están las mujeres Que se quieren chingar Primero el slam? Quiero ver a las mujeres aquí Quiero que sea una bolita De mujeres Puras mujeres Slum de mujeres Slum 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 Avientense Hagan lo que quieran Quiero ver más chingas Quiero ver más chingas Avientense Atlántida Atlántida Y las mujeres Escándalo Chingón 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 Grito Uno, dos, tres Quiero ver locura chingas Le van a enseñar a todos los caballeros Cómo se hace un slam Adentro Todas las chingas Chicas Dienes aventadas Wey ¡Jejeje! 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 Jejeje! ¡Jejeje! Atlántida Con este pepe y el micheladas, hasta el cielo todos los carnalitos escandalosos, toda la banda de San Pedro Hernando siempre con las látidas, gracias Todos los carnalitos escandalosos siempre en movimiento Todos, todos, suben, suben, más suerte en Abel, más suerte en Abel, más suerte en Abel Palmas, 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 Palmas ¡Qué chico! ¡Es time de ser se ande! ¡Sí! ¡SOLO MUNDO! ¡SOLO MUNDO! ¡SETAGO! ¡Sí! ¡Fuck what you heard! ¡Fuck! ¡Ale! ¡Atlantida! ¡Toda la leyenda continúa con todos los carnalitos de la 16! ¡El famoso chino! ¡Ohhh! ¡Fuck! 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 Yo me pregunto si los caballeros les van a enseñar a las chicas que sí saben hacer un Slam! Chicas, vamos a ver si es cierto Tantito y ahorita después nos metemos todos ¡Hombres aquí enfrente! ¡Hombres aquí enfrente! ¡Hombres aquí enfrente! Pero el que se lleva se aguanta, güey ¡Baile! ¡Cero violencia! ¡Porque estos! ¡Todos los hombres! ¡Todos los hombres! ¡Hoy vamos a echar desmadre total, güey! ¡Celtando! ¡Muy bien! ¡Hoy les llamas Hunter TV! ¡Túbo la banda Hunter TV! ¡Para el Vicheladas! ¡Hasta el cielo! ¡Túbo la banda San Pedro en Alto! ¡Para el famoso Pepe! ¡Hasta donde quiera que sea! ¡Hasta donde quiera que sea! ¡Hasta donde quiera que sea! Y toda la necesidad para todos los caballitos del triunfo que acaban de llegar a aparecer Kike, el Max El Boyo 3 y el famosísimo Moshimpa. Hoy estamos en nuestro primer espacio. ¡Goles! ¡Como la banda! Para todo el stand de Salud Transmania. ¡Qué chingona banda ya nos está acompañando, niños! Hoy agradecemos a toda la gente. ¡Demace al sitio! ¡Hoy estamos de regreso! ¡Porque esta noche lo que escuchas!